Y desde que te vi Yo me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré Y hoy que te encontré, no me quiero huir, no me quiero huir, no me quiero huir Y no me detendré, y no voy a parar, yo quiero más de ti Me diste la vida, me diste favor, son cosas del cielo, son cosas de amor Estaba vacío y con mucho temor, fui como un dibujo pero sin color Llegaste a mi vida y limpiaste lo sucio, borraste mi falta y mi mundo confuso Echaste mi falta pa'l fondo del mar, tan lejos está el este y no puedo encontrar Solo en tu presencia me vine a quedar, solo en tu presencia me vine a quedar Te vine a buscar en este lugar, te vine a adorar, te vine a alabar Desde que te vi, yo me enamoré, desde que te vi, yo me enamoré Desde que te vi, no me quiero huir, desde que te vi, quiero más de ti Y desde que te vi, yo me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré Y hoy que te encontré, no me quiero huir, no me quiero huir, no me quiero huir Y no me detendré, y no voy a parar, yo quiero más de ti Me diste la vida, me diste favor, son cosas del cielo, son cosas de amor Estaba vacío y con mucho temor, fui como un dibujo pero sin color Llegaste a mi vida y limpiaste lo sucio, borraste mi falta y mi mundo confuso Echaste mi falta pa'l fondo del mar, tan lejos está el este y no puedo encontrar Solo en tu presencia me vine a quedar, solo en tu presencia me vine a quedar Te vine a buscar en este lugar, te vine a adorar, te vine a alabar Desde que te vi, yo me enamoré, desde que te vi, yo me enamoré Desde que te vi, no me quiero huir, desde que te vi, quiero más de ti Desde que te vi, yo me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré Y hoy que te encontré, no me quiero huir, no me quiero huir, no me quiero huir Desde que te vi, yo me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré Y hoy que te encontré, no me quiero huir, no me quiero huir, no me quiero huir Yo me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré, de ti me enamoré Y hoy que te encontré, no me voy a parar, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti ¡Gracias!